Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de ESET, ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Adelante Fabiana. Hola, buenos días. Bueno, la compañía es una compañía que se dedica a la seguridad informática y a las soluciones de ciberseguridad desde una perspectiva técnica, pero también desde una perspectiva de concientización. ¿Tú qué haces en ESET? Mi puesto actual es Security Researcher, sería investigación en seguridad informática, pero también formó parte de todo lo que sería el awareness, o sea, llevar adelante campañas de concientización y demás. ¿Cómo nos podrías explicar brevemente qué son los LLMs o modelos de lenguaje grande y cómo se utilizan, por así decirlo, en este campo de la ciberseguridad? Bueno, los modelos de lenguaje grande, por supuesto, son, por así decirlo, una forma de inteligencia artificial. Un ejemplo claro es el ChatGPT versión 4. Estamos hablando de una tecnología que, digamos, se llama grande porque lo que hace es procesar gran cantidad de información con la finalidad de comprender, por un lado, el lenguaje humano, pero también imitarlo. Lo cual lo vuelve, la verdad, una tecnología muy interesante a este punto del desarrollo. Bueno, en el ámbito de la ciberseguridad se utiliza de muchas maneras. Por un lado, podemos decir que muchas veces asiste a los profesionales a buscar información, es capaz de entender códigos de software y ayudar a corregirlo. Diríamos que, como tiene esta capacidad de absorber información desde la internet, de distintas bases de datos, pero a gran escala, es una tecnología que ha aprendido o que al menos tiene información de muchas áreas, inclusive muchas de aquellas que tienen implicancia en la ciberseguridad. Podemos, quizás, uno utilizarla también como guía, ¿no? Decirle, bueno, necesito aplicar tal cosa de ciberseguridad. Bueno, parto de solicitarle información a este tipo de tecnología como para utilizarla como guía y para acompañamiento. Siempre, por supuesto, un profesional, la sabiduría de un profesional es irreemplazable, pero sí sirve bastante en lo que es el día a día del trabajo. ¿Y qué riesgos ves asociados al nivel del uso de estos LLMs, por así decirlo, por malos actores? Justamente, la misma característica que podemos decir que ayuda al ámbito de la ciberdefensa en cuanto, no sé, ejemplo, ¿no? Nosotros necesitamos crear un código que nos ayude para una determinada tarea. Bueno, le podemos solicitar ayuda o corrección del código a un sistema de este tipo, pero también está al alcance de los cibercriminales para la misma tarea. Entonces, un cibercriminal puede pedirle asistencia a uno de estos sistemas, ya sea para crear mes de phishing, crear contenido falso, por ejemplo, que luzca bastante realista, ayudarlos a crear piezas de código malicioso. Y quizás lo más interesante es que muchas veces una persona con estas intenciones maliciosas no necesita tener tanto conocimiento para llevar adelante estas acciones porque se sirve de esta tecnología para poder hacerlo. ¿Y qué tan peligrosos son esos gemelos malvados de ChatGPT como ProGPT, BadGPT, que se hablaba mucho del mercado? Bueno, vale, no sé si sería peligroso la palabra porque estamos hablando del mismo tipo de tecnología, solamente que muchas veces lo que sucede es que empresas como las que llevan adelante ChatGPT cumplen ciertas normativas y estándares de ciberseguridad, están alineados con las leyes y demás. Y por ahí este otro tipo de aplicaciones está un poco más fuera de lo que sería cumplir los estándares. También tenemos, aparte de estas que mencionaste, tenemos muchas otras implementaciones de la misma tecnología que ChatGPT y otras que están disponibles, son open source y uno puede tomarlas, modificarlas a su gusto. Y como digo, siempre que haya mala intención en su uso, no sé si podemos catalogarlos de peligroso, pero sí que tiene la potencialidad de permitir que de una manera más sencilla se lleve adelante ciberprime, ¿no? Claro, lo digo porque muchos de los grandes actores hablan a nivel de Big Tech, se rasgan las vestiduras y dicen que este tipo de, por así decirlo, LLMs, están ayudando a la desinformación amplificada a unos niveles que realmente a los investigadores, al parecer, les queda difícil seguirles el ritmo. Bueno, una de las grandes problemáticas, si no la más grande justamente, es la desinformación que se puede generar porque, como sabemos, es capaz de imitar el lenguaje humano de una manera muy creíble, pero también es capaz de automatizar tareas. Podemos servirnos para la creación de bots, por ejemplo, la creación de trolls y demás. Y este tipo, digamos, de tarea que puede llevar adelante en forma automatizada, acelerada y, digamos, diseminarla a lo largo del internet y las redes y demás, hace sí que sea muy difícil de llevarle el paso porque también, por un lado, es difícil identificarlo porque es muy similar a lo que nosotros podemos crear y, por el otro lado, es difícil seguir la carrera sobre lo acelerado que se difumina la información. Entonces, no solamente mal informa, sino que también es capaz de crear sesgos, exponer datos personales, manipular opiniones políticas, utilizarse para llevar adelante estafas financieras y demás. La verdad que tiene muchos usos positivos, pero también la posibilidad de utilizarlo con estos fines. ¿Ustedes han visto en Latinoamérica campañas, por ejemplo, de phishing, donde claramente se vea que un lenguaje, un modelo de lenguaje grande ha sido usado? Muy difícil determinar cuando vemos una campaña de phishing qué fue lo que hizo un humano y qué no a esta altura, ¿no? Pero tendemos a pensar que, porque una característica del phishing muchas veces de los mails es que a veces los subcriminales cometen errores ortográficos de este tipo, ¿no? Generalmente, hoy en día podemos tender a pensar que aquellos mensajes de phishing cada vez más creíbles o cada vez con menos errores gramaticales de todo tipo, potencialmente estén hechos con inteligencia artificial, porque, bueno, la inteligencia artificial podemos decir que tiene mejor gramática que la mayoría de los humanos en líneas generales. Pero no solamente vemos, si bien acá estamos hablando de lenguaje, pero tecnologías similares en cuanto a generación de contenido visual actúan también de la misma manera y es donde vemos el tema de los deepfakes que ahora están muy extendidos. ¿Y qué industrias o verticales creen ustedes que son los más vulnerables? Porque acá hemos visto que, por ejemplo, los criminales, como decimos acá, han hecho piezas con el sector de la salud, con el sector de gobierno. Es decir, ¿cuáles son las industrias, por así decirlo, que han sido más atacadas? ¿Y qué preven ustedes a futuro? Durante los últimos años, más que nada, 2023-2024, diversas estadísticas, no solamente de CET, sino de otras organizaciones, han identificado que muchas de las víctimas han sido, por un lado, sectores gubernamentales de Latinoamérica, porque hemos encontrado suplantaciones de identidades gubernamentales específicas, o sea que los ataques son dirigidos, pero también hemos visto mucho ataque al sector de la educación, esto en nivel general en Latinoamérica. El hecho de si se utiliza o se apoyan en inteligencia artificial o no, como te digo, es difícil de determinar y es una de las grandes problemáticas de hoy en día. Pero sabemos que estos dos sectores, y también he visto justamente hace muy poco estadísticas por haber buscado para hacer una conferencia, he visto que también mucho del sector de la construcción a nivel latinoamericano también fue bastante atacado. Y por así decirlo, ¿cuál es la treta más complicada o más avanzada que han visto actualmente? Por ejemplo, hace unos años era el ransomware, pero creo que esto ha cambiado bastante, ¿no? Bueno, últimamente, o sea, realmente desde el año pasado el ransomware creció a gran escala. No podría decir que ha dejado de serlo. Nosotros estamos trabajando mucho viendo el tema de ransomware. Hoy en día sabemos que organizaciones cibercriminales conocidas de hace 3, 4 años atrás siguen funcionando, siguen siendo difíciles de detectar y, por supuesto, van perfeccionando los tipos de ransomware. Durante el último año, muchas organizaciones fueron víctimas de ransomware. De hecho, los distintos países de Latinoamérica a nivel gubernamental fueron atacados por un lado, pero también han empezado a crear organismos de respuestas incidentes y alertas como para poder disminuir esto. Así que yo diría que el ransomware sigue siendo un punto principal. Pero también hemos visto otras formas de ciberataque. No sé si decirte más, no sé si decirle menores, pero más dirigido a los usuarios cotidianos. Hoy en día estamos viviendo un momento de muchas estafas financieras a nivel usuario. A nivel de usuario final, digamos, hablamos de falsas ofertas de empleos, etcétera. Y justamente estaba siguiendo la investigación de una a través de WhatsApp y Telegram. Por un lado estamos viendo eso y, por el otro lado, como te decía, la creación de contenido falso es algo que hoy en día sí sería peligroso a nivel de opinión pública y cómo se puede manipular el pensamiento de la gente y también engañar para estafa financiera. ¿Y cuál es el costo, por así decirlo, en términos de reputación para estas organizaciones? ¿Han visto algo así que ustedes digan, uy, esto fue hecho a gran escala? Indudablemente se usó un modelo y, por así decirlo, ya la reputación de X o Y organización a vertical se ha visto supremamente golpeada. Más que nada las organizaciones más golpeadas últimamente lo fueron a través de ransomware realmente. Y no podría graduar o decirte qué tanto se produce de la pérdida de reputación, pero lo que sí podemos afirmar es que muchas veces nosotros consumimos productos y servicios y conocemos el nombre del producto y el servicio, pero generalmente no sabemos cuáles son las sociedades o los grupos empresariales que están detrás de la creación o distribución de los productos. Y algo que es característico de lo llamativo que es ser víctima, por ejemplo, de un ataque de ransomware, es que la empresa en cuestión se hace más conocida a nivel usuario por haber sufrido este ciberataque que antes, cuando la mayoría no conocía el nombre de la empresa dueña del producto que consumía. Así que sí, podemos decir que es una gran afectación de la reputación, incluso los organismos gubernamentales. Fueron víctimas no solamente de ransomware, sino de muchas brechas de información. Últimamente, por ejemplo, Argentina tuvimos este último tiempo atacadas organizaciones como registró las personas, el de licencias de conducir y demás, casi bajo la misma vulnerabilidad, no, o sea, casi la misma metodología. Y no quiere decir que no hayan tenido sus sistemas de ciberseguridad porque siempre uno puede ser atacado. Pero el hecho de que el usuario conozca la información que realmente se está tratando ahí sucedió a partir del ataque, a partir de la noticia. Lo cual sí afecta muy negativamente a las imágenes, las imágenes de las empresas en general. ¿Crees que la legislación a nivel de estos modelos de lenguaje grande y en general de la inteligencia artificial sirve o todavía se queda corta? Yo diría, hablo acá un poco más personalmente, que estuvimos viendo mucha información de la legislación en el último año. Hay una tendencia internacional a tratar de regular cómo se trata la información, que sea explicable, cuáles son los límites y demás, y clasificar las inteligencias o los algoritmos de inteligencia artificial según riesgo. Eso, por ejemplo, hablaba mucho la Unión Europea y Estados Unidos. Y en Latinoamérica se está empezando a insertar este tipo de legislación, aunque no a un nivel tan grande, digamos. Pero podemos decir que recién estamos empezando a implementar esta legislación en los algoritmos, o sea, en la utilización de los algoritmos. Las empresas recién están empezando a organizarse para cumplir con estas normativas, porque realmente son muy recientes, seguramente tendrán efectos positivos porque están, digamos, son modelos básicamente a seguir para poder disminuir los riesgos. Sin embargo, en la actualidad aún yo diría que no se están viviendo tanto los efectos. Sí a menor escala, pero hay mucho que corregir todavía para poder adaptarse, por un lado, a las necesidades de la actualidad, por el otro lado, a lo que imponen las leyes. La dificultad respecto a esto de definir qué dice la normativa está dada porque el avance tecnológico es muy rápido y los procesos legislativos son relativamente lentos, según el país, por supuesto. De acuerdo. Ahora, en materia de avances, para mucha gente el futuro es incierto gracias a la inteligencia artificial. Pero ustedes, ¿cómo ven eso a nivel de ciberseguridad? Por supuesto que el futuro en cuanto a la tecnología siempre es incierto, ¿no? Porque hoy tenemos una cosa, mañana nos levantamos y encontramos otra cosa que tiene su hilo cibercriminales también están al día con la tecnología, con lo cual estamos en una constante carrera. Nosotros siempre lo pensamos, pero a nivel ciberseguridad, nosotros vemos realmente la inteligencia artificial como algo muy positivo. De hecho, ESEP ya tiene más de 10 años utilizando algoritmos de inteligencia artificial en los software que tenemos de detección. Así que ya se viene la empresa apoyándose en estos sistemas que cada vez, por supuesto, son más perfectos y sirven para detectar de una manera más rápida los intentos de ataques. Eso, por un lado, y sabemos que a medida que se va perfeccionando estos algoritmos, para nosotros resulta muy positivo y si bien es incierto hasta qué punto llegaremos en cuanto a la ciberdefensa, seguramente cada vez va a ser o más sencillo o más rápido para nosotros llevar adelante nuestra tarea, tanto en lo que es prevención como luego en respuestas a incidentes. Con lo cual, reitero, es incierto, pero en líneas generales sabemos cuáles son los objetivos a los que se quiere llegar con los algoritmos, que son muy complejos y bastante difíciles de alcanzar. Para ustedes, ¿qué tan real es eso que dicen de al principio la batalla de la ciberseguridad? Era experto contra experto. Ahora es algoritmo contra algoritmo. ¿Eso es cierto o todavía no estamos en ese punto? No, no estamos en ese punto porque la inteligencia artificial, o sea, a nivel usuario, noticias, ¿no? En la vida cotidiana hay como una especie también de desinformación sobre lo que realmente son los algoritmos de inteligencia artificial. Creo que las personas muchas veces piensan que, bueno, es una máquina que piensa, pero no es una máquina que piensa. Es una máquina a la cual se le provee de información etiquetada y en base a este análisis de información, aprovechándose de la big data, ¿no? El data science y demás, llega a identificar patrones y a responder de manera similar a nosotros, pero no tiene razonamiento y no tiene conciencia. Entonces, siempre, probablemente siempre, por supuesto, a futuro hay un ideal de alcanzar una inteligencia artificial general que se comporte como nosotros. Pero en la actualidad, y estamos bastante lejanos a esta idea de inteligencia general, inteligencia artificial general, en la actualidad siempre se va a requerir de un profesional el pensamiento de un humano es hoy en día irreemplazable. Y nosotros decimos que una inteligencia artificial que pueda reemplazarnos está hoy en día en el ámbito de la ciencia ficción, casi es imposible que nosotros dejemos de participar por ahora. Sí, muchos expertos dicen que la inteligencia artificial podría llegar a ser tan inteligente como un gato en la actualidad, pero que eso más adelante va a cambiar. La pregunta del millón de dólares, ya para cerrar, es ¿qué recomendación le dan a las organizaciones precisamente para que mantengan la seguridad de una manera que sea, por así decirlo, manejable? Por un lado, en principio, hoy en día contamos con diversas leyes de protección de datos y también para el tratamiento masivo de información. Por un lado, apegarse a esa normativa implica que se cumplan cientos de estándares que van a permitir proteger mejor los datos, porque las leyes hoy en día traen modelos, guías y demás que permiten que cualquier empresa se apegue. Por un lado, el cumplimiento, pero por el otro lado, también estamos hablando quizás de una cuestión de organización de un sistema de gestión de la información interna, porque quizás yo quiero cumplir la normativa, etcétera, pero no cuento con una infraestructura capaz de proteger mi información de ciberataques. Entonces, implementar medidas de seguridad a nivel empleado, a nivel de servidores, de redes, de la infraestructura propia a nivel técnico de la organización en cuanto a hardware y software es muy importante, porque yo puedo organizar bien mis datos, pero después dejar brechas de seguridad e igual voy a perder esta información. Por otro lado, es importante también tener en cuenta que uno como organización muchas veces trata datos sensibles, ser conscientes de cuáles son esos e idear un sistema para protegerlos más a uno. Perfecto, perfecto. Fabiana, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y esperamos más adelante volverte a tener en TechCetera. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.